Mi fin está próximo. En mi hora final, encomiendo mi alma a Dios, que el Señor se apiade de este lugar impío. Francis Drake. ¿Pero qué estás buscando? Estatua de oro, peso 20 arrobas. Son unos 230 kilos, tiene que ser eso. ¿Qué diablos ha pasado aquí? ¡Estás atrapado, Drake! Drake está aquí en alguna parte, Román lo quiere muerto. Me aseguraste que Drake estaba preso y la isla asegurada. Patal, los autos. Te aseguro que el dorado vale más de lo que puedas imaginar. ¡Selio! Esta isla está maldita. Dios, no! Dios, no! Dios, no! Gracias por ver el video.